2 muertos y 240 heridos fue el saldo que dejó un sismo de 5.9 grados en la escala de Richer que sacudió la ciudad de Salas, Babayani, en la provincia de Kermansha, en el noroeste de Irán. El epicentro del sismo se ha ubicado a 87 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kermansha, a una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto fue seguido por una réplica de magnitud 4.4 a 30 kilómetros de la ciudad iraní de Jabarud. Autoridades dieron a conocer que 6 de 240 heridos fueron trasladados a hospitales de Kermansha debido a la gravedad de sus lesiones, informó la agencia oficial iraní de noticias.